¿Dónde estás? Jutimba La gente barrio obrero Te quiere ver bailar Aquí gozando el mundo No importa clase social ¿Dónde estás? Jutimba Cuando llega la noche Me gusta ir a bailar Y a mí no me importa Lo que quieran pensar Y es que este caballero La losa quiere azotar No importa dónde te escondas Contigo voy a bailar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jutimba contigo quiere bailar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y seguro esta noche te va a invitar Cumbele, 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 cútima ¿Sabe que a tu negro le encanta la timba? Cumbele, 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 cútima Me voy para Cali contigo chiquita Cumbele, 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 cútima Voy para Barrio Obrero, cúbele, cútima Cumbele, 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 cútima Cumbele, cumbele, cútima Tú sabes que en la sangre tengo dinamita Cabañero, tromboranga llegó Jumbele, cutimba, contó Bailando apretadito como quiero yo Jumbele, cutimba, contó Arriba bailadores que ya se formó Jumbele, cutimba, contó Si no te la llevas tú me la llevo yo Jumbele, cutimba, contó Esa tremenda mulata que a mí me arrebata bonco Jumbele, cutimba, contó Y hasta medio caleño me estoy jolviendo yo Jumbele, cutimba, contó Yo vengo de Cuba con pasaportito Rompera 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 ¡Ay, yo! Pele putico junto Pele putico junto ¡Ay, na' más! ¡Sabrosura! ¡Ay! ¡Ay, abuelo!